¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Recién en este momento puedo realizar la audición de La Verdad de la Milanesa. Muchísimo trabajo, pero mucha energía positiva. Estoy haciendo todo lo posible y muchísimo, muchísimo más de lo posible también para llevar adelante este lindo desafío que es el Movimiento Basta Ya y ahora metido también en una agrupación política, aprendiendo muchísimo, dando los primeros pasos, pero muy feliz. La verdad me siento muy feliz y además trabajando lo mío. Hoy el Semanario del Bocón imprimimos la mitad del semanario ya, el primer pliego, y mañana vamos por el segundo pliego y vamos por la tapa también de esta edición que lleva el número 1104. ¡Qué barbaridad! Vamos a cumplir el 2 de febrero del año que viene, 22 años dirigiendo este querido Semanario del Bocón, que es como un hijo, la verdad es como un hijo. Hoy hablaba con un médico traumatólogo de La Española, donde fui a hacerme ver el hombro, ya estoy detrás de un problemita en un hombro, pero ya saliendo y estoy bien. Y él me hablaba también, me dice, ¿por qué usted, Bonica, por qué usted no le cambia el nombre? Porque mire que Bocón es muy agresivo. Y además, ¿por qué no prueba a hacer una tapa normal, sin tanto rojo ni letras tan grandes, escandalosas? Sin embargo, para él es sensacionalista, es amarillista el periodismo que hago. Y yo simplemente atiné a decirle, me lo decía en una buena, no me estaba criticando. Le digo, ¿usted leyó alguna vez el Bocón? Y él me dice, no, la verdad que no, leo todas las tapas, porque la veo en todos los kioscos y en el centro cuando vengo a trabajar y todo, y me paro de leer lo que pone. Y usted digo, qué barbaridad lo que pone este hombre. Pero no lo compré nunca, le confieso, no lo compré nunca. Bueno, cómprelo o si no tiene plata o no quiere ir a un kiosco o si le da vergüenza comprarlo en un kiosco, yo le regalo a uno. Léalo, léalo, a ver qué le parece el sebanario. Entonces insistía, no, cámbiale el nombre, Bocón no le ponga, todavía me sugirió el justiciero, póngale y escriba, oiga una tapa como la del diario El País o López Servador. Así piensa la gente. Y estamos hablando de un profesional, ¿no? Un profesional de la medicina que es jefe de traumatología de la española. Y él, le vuelvo a reiterar, sanamente me daba el consejo, seguramente usted va a poder vender más, me decía. Y esa lucha, que reitero, vamos a cumplir 22 años, tiene además otros aditivos, otras cosas que van paralelas al simple hecho de ser periodista y de querer encarar esta profesión en forma independiente, no asumir compromiso con nadie, poder permitir a todo el mundo que se exprese libremente. Y tiene ese complemento que es que uno también en este país sea discriminado. Y la verdad, si hay personas más discriminadas que yo no creo que haya, sinceramente, vienen a joder ahora que a los negros no podemos decir negro, tenemos que decirle afrodescendientes y todas estas cosas y hablar de ellos y ellas y todas esas cosas modernas que yo realmente no las puedo digerir, porque a mí el negro errada es el negro errada y nunca va a ser el afrodescendiente errada. Hay cosas que son imbéciles, estúpidas, que por más que se hagan leyes o lo que quieran, no se pueden cambiar. La discriminación que hemos sentido, y yo personalmente he sentido durante estos 22 años, me la he fumado, me la he aguantado, me la he, la verdad, he llegado a llorar en solitario. Se me caían las lágrimas muchísimas veces porque veía que se me trata como si fuera, tuviera una lepra, tuviera una peste, se da cuenta, algo contagioso. Gente que habla conmigo pero no quiero que lo vean conmigo en un lugar público, porque mirá con quién está, con el del Bocón, como si nosotros fuéramos, no sé, guerrilleros, asesinos. No, los asesinos y los guerrilleros son presidentes y ministros. Y nosotros por decir la verdad, solo la verdad, mire cómo nos tratan, es permanente. No hay una invitación de un medio, de una empresa, un lanzamiento. Nadie nos invita a nada, ¿no? Pero yo soy muy feliz así. Además tengo mi familia apoyándome, especialmente Mirta, que siempre me banca y va para adelante. Y cuando viene mal la cosa, pechugamos juntos y salimos juntos adelante. ¿Saben por qué? Porque estamos seguros que estamos haciendo las cosas bien. Estamos haciendo las cosas muy bien. Y ahora, ahora, con esto de meterme en política, hay varios que se han puesto nerviosos de verdad, porque ellos no saben. Este loco, Bonica, ¿qué tendrá? ¿Dos votos? ¿Dos mil? ¿Veinte mil? ¿No saldrá diputado este tipo? Mirá si sale diputado este tipo y hay que aguantarlo en la Cámara de Diputados. Y voy a salir, claro que voy a salir. Vamos a intentar salir senadores, vamos a intentar salir diputados y muchos de nosotros van a intentarlo también. Y lo vamos a intentar con ganas, con entusiasmo, con pasión, dándole para adelante, militando mucho, convenciendo a la gente, explicándole a la gente, haciendo que la gente tome conciencia de una realidad. Especialmente que tome conciencia que si no cambiamos, la quedamos. Es muy simple. Si no cambiamos, la quedamos. El país está fundido, totalmente fundido, endeudado hasta la manija. Y ahora está cayendo toda esa maldición en todos nosotros, porque no se puede sostener una economía de esta manera como el cara de piedra de Astori la ha querido mantener todo este tiempo. Ya no da más. Es pedir plata, es vender bonos, es vender letras. Endeudar, endeudar, endeudar. Estamos pagando el funcionamiento del país, el presupuesto del Estado uruguayo, creando deuda. Imagínense que ustedes en su casa, o ustedes en su empresa, en su campo, en su farmacia, en donde sea, ustedes tienen más salidas que entradas. Y tienen que salir corriendo a Creditel y a Pronto y a Ponete Verde o como sea, toda esta manga de sinvergüenza que viven de la necesidad de los uruguayos comprando intereses usureros, la mayoría de ellos, sacándonos el jugo a todos nosotros. Le tenemos que pedir plata y plata y plata para pagar el alquiler, la luz, el agua, los salarios, los impuestos, el BPS y la impositiva. Claro que no duramos. El país no se fundió, no cerró su puerta, como han cerrado empresas, industrias, comercios, panaderías, farmacias. ¿Cuántos comercios hay que han cerrado sus puertas en Uruguay? Ha sido impresionante y es impresionante. Todos los días, todos los santos días en todo el país son decenas y decenas de comercios que cierran su puerta que ya no dan más, que llegaron al final. Yo tengo testimonio de gente que me ha dicho, mira Jorge, yo le di de baja a mi empresa, sigo trabajando hasta que vengan los muchachos de la impositiva, del BPS, quien sea, y me cierren. Sigo trabajando porque no tengo otra cosa, porque es mi único ingreso, pero lo que pasa es que si pagaba todo y tenía la empresa funcionando, no podía pagar, me estaba endeudando muchísimo más. Ahora, gano plata, gano plata, no será mucho, pero gano plata y trabajo negro. Y así me lo dice gente que hace más de 20 años o 30 años que tiene un comercio. Y hoy están cerrando y cierran y uno atrás del otro y uno atrás del otro. ¿Y qué es lo que se pone? Y se pone en casa de crédito o red pagos o hábitat. Es todo plátano, es todo financiero, porque Danilo Astori, Tabaré Vázquez, el Frente Amplio, le vendieron el alma a la banca privada. Y ahora nos quieren cerrar el Banco República, en todas las ciudades y pueblos del interior no hay más Banco República, lo van a cerrar todo, vamos a tener un cajerito. Y ahí ese lugar, ese espacio que queda, esa necesidad que queda financiera, la van a ocupar los privados, están privatizando el Banco País, el Banco República, lo están privatizando de esta manera. Tengo un tema para contarles a ustedes que hoy terminé todo el informe, va a salir en el Semanario El Bocón, pero terminé el informe, el informe de hoy, porque estoy, la verdad, encarnizado contra los ediles que están cobrando sueldos encubiertos. La Constitución de la República es absolutamente clara y contundente. Acá en este país hay una Constitución y se la pasan por el traste. No tienen el mínimo problema de buscarle la artimaña, el artilugio de cambiar, inclusive, el concepto que pueda tener. Hablan del espíritu de la ley. ¿Qué espíritu? Las leyes no tienen espíritu. La Constitución de la República no tiene espíritu. Se escribe y se entiende de la manera que se lee. Acá no hay dos bibliotecas en la Constitución de la República. Acá dice que los ediles son honorarios, que no cobran un salario. Y acá lo que han hecho los ediles, la mayoría de las juntas departamentales de todo el país, es estafarnos a todos en la cara. Se han fijado salarios encubiertos. Se han fijado gastos de representación. Se han fijado viáticos. Están gastando. Yo les voy a dar una cifra a ustedes. Espero que estén sentados o acostados a esta hora. Porque les voy a dar una cifra a ustedes. Y quiero que me la desmienta. Alguien que la me desmienta. A ver, ¿quién me la va a desmentir? Me ofrezco a debatirla con los papeles en la mano. Acá, en este país pobre, humilde, donde hay 700.000 uruguayos que ganan 12.000 y poco de pesos por mes, muertos, muertos, porque eso es una miseria. Eso es un salario de hambre, real de hambre. Ese salario de hambre, de 400 dólares por mes, trabajando 44 horas por semana, y muchos con responsabilidades como las cajeras de Tata, de Tienda Montebeo, que cobran 12.000 y pico de pesos por mes. Acá, en este país, de gasto de representación de los ediles de todo el país, se gasta un millón de dólares por mes. ¿Escucharon bien, eh? Un millón de dólares por mes. Entre 10 y 15 millones de dólares todos los años. Todos los años. Estamos hablando de 50 millones de dólares en el periodo de una junta departamental, de un periodo municipal. En los 5 años de un periodo municipal, se gastan entre 50 y 60 millones de dólares que van a parar a los bolsillos de los señores ediles que son honorarios. Hacen trampa. Hacen trampa. Y ya hay una denuncia penal. Y ojalá terminen en cana los que hicieron toda esta trampa. Se han votado, se han votado con un salario por mes, como pasó en Soriano. Y hay otros departamentos que pasan lo mismo. Yo, esto es una tomada de pelo, además de una estafa, una tomada de pelo. Y esto está apadrinado por los políticos profesionales número uno de este país, de todos los partidos políticos de este país, que nadie levanta una mano ni levanta una voz para parar con este saqueo. En este país se reparten el botín, igual que las bandas que roban un banco y después reparten el botín. Acá en este país se reparte el botín. Y ese botín, esa plata, esos millones de dólares, son los que salen de los sufridos contribuyentes de las intendencias. Que pagan las patentes más caras del mundo, que pagan las contribuciones más caras del mundo, que viven pagando esto y aquello todo, todos los días y aumentando todos los años. Esa es la plata nuestra, la que con gran sacrificio la gente paga. Y muchas veces la paga con multas, con recargos, hace convenios, porque no puede pagar. Sin embargo, esta manga de sinvergüenzas, esta manga de sinvergüenzas, ediles de todo el país, gastan un millón de dólares por mes, entre todos, en gasto de representación, que la mayoría de ellos es un afane que va a parar al bolsillo de los señores ediles. Entonces hay que parar la mano. Yo no escucho a nadie, ni al Partido Nacional, ni al Partido Colorado, ni al Frente Amplio, ni al Partido La Gente, ni al Partido Independiente. A nadie escucho que diga, acá los señores ediles son honorarios. Terminemos. ¿Ustedes pueden creer que Montevideo, por partida de secretaría, partida de secretaría, un señor edil, todos los ediles de Montevideo cobren aproximadamente 120 mil pesos por mes? Si escucharon bien, 120 mil pesos por mes, supuestamente para que el señor edil pueda pagar y contratar a profesionales, abogados o contadores, que los asesoren en los temas que van a tratar en la junta. Déjense de joder. Terminen de una vez por todas en robarnos en la cara. No nos vamos a dejar robar más. No nos vamos a dejar robar más. Nos están robando en la cara. Se llevan la plata como se llevan los ladrones de los bancos o rapiñan a cualquiera en la calle. Basta, señores. Se les va a terminar el recreo. Ya les dijimos, se les va a terminar el recreo. De una vez por todas tenemos que terminar con esto y con muchas cosas más que lamentablemente están pasando en nuestro queridísimo país y Uruguay. Y los vamos a enfrentar. Les comunico que en aproximadamente 12, 14 días vamos a hacer la convocatoria para la gente que quiera ayudarnos en el movimiento Basta Allá, en la agrupación política a nivel nacional, donde vamos a tener candidatos a senador y candidatos a diputados por todos los departamentos posibles. Y los vamos a convocar y vamos a ver si los uruguayos tomamos conciencia de una vez por todas. Porque a mí, a muchos me dicen, no, no, ¿cómo es que nada es que me van a venir dos o tres? Y te vas a deprimir, Jorge, porque muchos te palman la mano, te mandan mensajes en WhatsApp, te llaman por teléfono, en todo el país te esperan para decirte vamos arriba, dale, me encanta, meté para adelante. Pero después cuando digas, bueno, acá estoy, vamos para adelante, se borra todo el mundo, dicen, los uruguayos son corruptos, los uruguayos se acomodan, los uruguayos se venden por unos bloques, unas chapas, o por el acomodo del nene o la nena en algún trabajito en la intendencia. Y yo no creo que sea así, yo creo que la verdad, no soy ningún estúpido, tengo 64 años y mucha, pero mucha calle y muchísima experiencia. Vaya si tendré experiencia y sobre todas las cosas tengo algo que nadie tiene, tengo información. Yo vivo de la información y hace 22 años que soy una de las personas más informadas que hay en este país. Sé lo que está pasando en todo el país y en todos lados y en todos los rubros por mi trabajo de investigación y toda esta red del Semanario del Bocón que he conformado con muchísimo sacrificio y en forma artesanal. Y estoy informado. Yo creo que los uruguayos nos estamos avivando, creo que estamos tomando conciencia, creo que con estas audiciones, con el movimiento Bastallac, con las giras que hacemos, con el Semanario del Bocón, con toda la gente que nos está colaborando, que está permanentemente en el entorno nuestro diciéndome qué hay que hacer, qué hay que hacer. Yo creo que estamos logrando que muchos formen de nuevo su ciudadanía, muchos sepan lo hermoso que es ser uruguayo y muchos se enteren finalmente cómo nos roban. Esta gente del Frente Amplio del gobierno ha sido detestable, detestable, nos han mentido en la cara, nos han traicionado, traicionado a lo peor que pueda pasar, que es nuestra confianza, nos han destruido lo que nosotros creímos era la última esperanza. Así que vamos a enfrentarlos en el terreno de ellos. No soy político, ustedes lo saben, no soy político, odio a los políticos, no quiero saber nada de ser político, no me siento político, pero voy a jugarme los últimos impulsos, la última energía, la última fuerza, lo poco de inteligencia que pueda tener, la estrategia y la ayuda de todos ustedes nos va a llevar a meternos adentro del sistema. Y una vez que estemos ahí adentro van a saber que se les terminó el recreo de verdad. Van a tener que pasar sobre el cadáver de muchos uruguayos hasta allá que vamos a posicionarnos y les vamos a decir, señores, se terminó el recreo, basta de joda, vos no me jodes más, a vos te voy a denunciar, que hagas la cosa que estás haciendo y vamos a terminar de una vez por todas porque los uruguayos merecemos vivir mejor, merecemos vivir dignamente, simplemente dignamente, trabajando, queremos trabajar, queremos ganar lo suficiente para vivir dignamente, lo suficiente para poder alimentar a nuestros hijos. Una señora el otro día me mandaba, a mí se me parte el alma, les juro que se me parte el alma. Bonica, ¿sabe qué? No sabemos lo que es la carne, no sabemos lo que es el cepollo, estamos arroz y fideos y arroz y fideos y hay miles y miles de uruguayos que están en esa situación y a ningún político le importa un carajo, a ningún gobierno le importa un carajo, tenemos que escuchar las mentiras de los consejos de ministros, esto como que hicieron en Pirarajá, ¿a qué vas Tabaré? 50 mil dólares sale un consejo de esto, ¿a qué vas? ¿por qué no hacés las cosas como las tenés que hacer? Van a ser política barata, inmunda de llegar ahí a decirle firma un convenio, es un convenio. Mire, me estaba enterando, resulta que los militares no sirven para combatir la delincuencia, según dicen muchos. Muchos dicen, no sirven para combatir la delincuencia, pero sí sirven para que se firme un convenio. Miren esto, el Ministerio de Defensa proveerá de equipamiento, maquinaria y personal, personal, militares, soldados, para la ejecución de trabajo de caminería en el departamento de La Valleja. La comuna local se encargará de los fondos a tales efectos, según el acuerdo rubricado por el Ministro Jorge Menéndez y la Intendenta Adriana Peña, ayer en la localidad de Pirarajá. Las obras viales demandarán seis meses de trabajo. Así que vamos a poner, los militares vienen, hacen ellos el trabajo, ponen las manos de obra, moto niveladora, tractor, compactador, camión regador, camión volcador de materiales, vehículo leviano y trator de semirrevolque. Esto pone el Estado uruguayo y pone el Ministerio de Defensa y el Ejército uruguayo. Hace caminería, hace... ¿se dan cuenta? ¿Y dónde está la plata? ¿Dónde está la plata que la Intendencia no la puede hacer porque no tiene un mango y está endeudada y metido en créditos y créditos y préstamos en el Banco República y en el BID y la OPP y no sé cuántas cosas más? ¿Dónde está la plata? Y después hablan de una buena gestión. Una buena gestión no es eso, una buena gestión es que la Intendencia, la plata que recibe, me dé para cubrir el presupuesto de la Intendencia, que tiene que ser bajo, no tener 800 empleados más como tienen, que es política barata e inmunda y que entran a trabajar solo por política, por acomodar gente para que después lo voten. Porque esta manga de sinvergüenza, desde el primer día que se sientan en la sesión de la Intendencia o en sesión del Ministerio y en la Presidencia inclusive, lo que hacen es comenzar la campaña política para ser reelectos dentro de 5 años. Para seguir chupando de la teta del Estado y tenemos que terminarla y la vamos a terminar. Y quédense tranquilos, yo me caliento pero no me va a dar algo, estoy bien, me siento bien, me siento firme, me da alegría animarme a decir estas cosas a toda la gente y tenemos que unir más gente. Hay mucha gente valiosa, mucha gente que son líderes en distintos lados, mucho más líderes que yo y mucho más inteligentes que yo, hay que traerlos al Bastallá, hay que pedirles que vengan al Bastallá, si sos honesto veniste al Bastallá, eso es lo más importante. Si sos honesto, si está bien intencionado, si tenés ganas que cambie el país, bueno, venite al Bastallá, unite, ayudame, venite. Yo no tengo protagonismo, no pretendo el protagonismo, no pretendo el cargo, no pretendo la banca. Si hay gente que viene y está capacitada y puede ser, bueno, arriba, sos vos, dale que va. Vamos a poner a los mejores, a la gente honesta, la gente de bien para cambiar este país de una vez por todas, porque si no, nos vamos al tacho. Miren que nos vamos al tacho, no hay caso. Nos reencontramos mañana, mañana temprano estoy de nuevo. Que pasen bien, un beso grande a todos.